Continuar impulsando la reactivación del campo tabasqueño, tarea primordial, Pedro Jiménez. Wimanguillo, Tabasco, a 24 de agosto del 2016. Refrendando el compromiso del gobernador Arturo Núñez con las mujeres productoras tabasqueñas y sus familias, en aras de brindar un desarrollo humano sostenible e integral, y en el marco de la gira de trabajo por Tabasco, Meli Romero Celis, subsecretaria de Desarrollo Rural, a nivel federal, de la Zagarpa, se llevó a cabo la inauguración de la Feria de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016, en Wimanguillo, como parte del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, que opera la administración estatal a través de la Zedafop y en coordinación con la Delegación Estatal de la Zagarpa. El titular de la Zedafop, Pedro Jiménez León, habló sobre la imagen positiva que percibió Meli Romero en el contacto con las mujeres productoras, así como la armonía que permite aprovechar de mejor forma los recursos destinados a la producción primaria en Tabasco. Es un programa completo porque primero se da capacitación para las personas que tienen sus traspatios, sus pequeñas parcelas, y que esas personas pueden empezar a producir en el patio de su casa, hortalizas, colmenas, actividades avícolas, y luego vemos cómo eso que producen le dan valor agregado, lo transforman, y esa transformación permite que la gente tenga un ingreso mayor. Entonces se ve cómo cambia la actitud de la gente, cambia su disposición. El seguro pecuario es un apoyo que recibe el pequeño ganadero, producto de que algún fenómeno hidrometeorológico le haya afectado su patrimonio. Y este programa de drenes representa la posibilidad de incorporar mayores tierras al cultivo, y también que la producción que se dé ahí, pues se dé de mejor manera, con un mejor trato del agua. Jiménez León destacó las bondades del programa alimentario, señalando la labor productiva que permite en su conjunto fortalecer la economía de las familias y transformar a las comunidades. La subsecretaria vio la buena armonía que hay de los productores, la SEDAFOP, la Zagarpa, el trabajo de coordinación, como ella dijo, cada recurso que mandemos a Tabasco sin duda va a rendir más, y un reconocimiento también a la disposición y el compromiso del gobernador Arturo Núñez para seguir impulsando la reactivación del campo tabasquino. Continuando la gira de trabajo, los funcionarios estatales y federales, realizaron la entrega de cheques por concepto de seguro catastrófico pecuario a ganaderos de la municipalidad, y en el marco del mismo evento, reconocieron la importante labor del programa de extensionismo rural para detonar el potencial del campo en Tabasco. Finalmente, en la comunidad de Cucuyulapa, del municipio de Cunduacán, las autoridades dieron el banderazo de salida para el inicio de los trabajos de rehabilitación de 134 kilómetros de drenes agropecuarios. Gracias.